La idea de hoy era hablar un poco sobre lesiones del cartílago de crecimiento. Ya vimos lo que eran fracturas en general de miembro superior y de inferior. Y ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en ese 20-25% de las fracturas infantiles que son las que involucran el cartílago de crecimiento. Bueno, para hablar un poco sobre lo que son las lesiones del cartílago de crecimiento primero tenemos que ver lo que es el cartílago de crecimiento o la fisis que nosotros la vamos a llamar en la clase, me voy a referir más a fisis que es más fácil referirme así. La fisis es el llamado cartílago de crecimiento, también se lo puede encontrar en la biblioteca como placa de crecimiento o placa epifisaria. El significado de fisis viene del griego, que fisis es un término que significa naturaleza. Los primeros filósofos de Mileto tomaron la fisis o naturaleza como objeto principal de sus investigaciones a la que concibieron como principio u origen de la realidad. O sea, lo toman como si la fisis fuese el origen. Hablando un poco de la embriología, yéndonos un poco para atrás, desde el embrión hay tres capas, una es el ectodermo, otra el mesodermo y otra el endodermo. El ectodermo es el que da sistema nervioso y piel, y el mesodermo da músculo, esqueleto, riñones y aparato reproductor. Y el endodermo, las glándulas, pulmones, sistema digestivo y hígado. Del mesodermo es donde sale todo el esqueleto y donde sale la fisis, lógicamente. Las células del mesodermo tienen el potencial de diferenciarse en fibroblastos, encondroblastos y osteoblastos. En cuanto a la embriología, tenemos que hay huesos largos y hay huesos planos. Los huesos largos se forman por la osificación encondral a partir de un molde de cartílago hialino. Y los huesos planos por la osificación intramembranosa directamente ósea. Esas células del mesenquima, del mesodermo, que están desorganizadas, se empiezan a organizar y hacen un molde de cartílago. A ese molde de cartílago se vasculariza y, consecuentemente, están los núcleos de crecimiento primarios y fundarios y se diferencian en lo que es metáfisis, fisis y epífisis. Las estructuras que hay cerca de la fisis, que es este cartílago de crecimiento, son primero la metáfisis, que significa adyacente a la fisis, que es una región trapezoidal, que es más trabecular, de un hueso bien trabecular, con una cortical delgada y que tiene gran potencial de remodelación. Está todo recubierto por un periósteo que es grueso, es bien vascularizado y tiene como objetivo ese periósteo la osteogénesis, que tiene gran potencial de osteogénesis. Ese periósteo, a medida que va creciendo, se va adelgazando y se va tornando lo que es el periósteo del adulto, que es bastante más finito y tiene menos propiedades osteogénicas. La epífisis, que significa sobre la fisis, es la estructura cartilaginosa, que es completamente cartilaginosa, que está en los extremos de los huesos, largos, y es la región adyacente a la articulación y a la fisis. Algunas generalidades sobre cómo se ve en el cartilio de crecimiento y qué significa. Bueno, la fisis diferencia el hueso maduro de hueso inmaduro. Su morfología cambia durante el crecimiento, se va afinando hasta que se fusionan la epífisis con la metáfisis. Y es una estructura radiolúcida en las radiografías. Acá pongo en realidad una resonancia, sé que no es una radiografía, pero es para graficar un esquema de lo que sería una resonancia en un chico de un año y medio, de uno de tres años y uno de catorce años. Fíjense, toda la región osificada es lo único que se ve en la radiografía. Fíjense, es el núcleo de osificación secundario al año y medio, qué pequeño que es, y a los tres años y a los catorce años ya cómo se ve todo el contorno de la región articular. Pero eso es importante porque muchas veces uno cuando ve una imagen de un chico con un traumatismo de un año o año y medio, hay gran porcentaje del hueso que nos estamos imaginando porque es cartilaginoso. Entonces a veces, bueno, con la resonancia podemos ver otras estructuras. No es la resonancia, pero ustedes vean que a veces qué difícil que es la interpretación de las radiografías, teniendo en cuenta que gran porcentaje es cartilaginoso. La fisis tiene varias zonas o capas. Una capa, la que está más pegada a la epífisis, se llama capa germinal o de reserva. La segunda capa es la capa proliferativa. La tercera capa es la hipertrófica. Y la capa que está pegada a la metáfisis es la de calcificación provisional. La capa germinal que está pegada a la epífisis, se le llama capa de reposo, zona de reposo o de reserva, que es donde están todas las stem cells. Es una zona donde se almacenan nutrientes, es un área muy sensible ante la lesión, la injuria, puede tener daños severos en el crecimiento, y está en relación a los vasos epífisarios, que esa zona está vascularizada por la región epifisaria. La segunda capa es la capa proliferativa. Es una zona de mucha división celular que se divide de forma longitudinal y transversal y donde se comienza la diferenciación de condrocitos en columna. Se empiezan a disponer en columna los condrocitos desde el epífisis hasta la metáfisis. Y es donde se forma la matis ósea, la región intracelular ósea. La tercera capa es la capa hipertrófica. Es una zona de mucha actividad metabólica donde hay una hipertrofia de los condrocitos que se habían producido en la capa proliferativa y estos condrocitos aumentan en tamaño de 5 a 10 veces. Después de producirse esta hipertrofia de los condrocitos, se produce la apoptosis de estos condrocitos, la muerte celular. Y se prepara para la calcificación. En la última capa, que es la capa de calcificación provisoria, es una capa que está pegada a la metáfisis que ya empieza a entrelazar con el hueso definido, que es la zona de calcificación. Los vasos invaden las columnas de estos condrocitos que están muertos o apoptoicos y se mineraliza la matriz intercelular. Posteriormente, en esta transición, se llena de osteoblastos y del hueso definitivo y se empieza a acumular para la región metafisaria. Estas son las capas. En diferente bibliografía la van a encontrar diferente. Hay lugares donde dicen que hay tres capas, hay lugares donde dicen que hay cuatro, hay lugares donde dicen que hay cinco. Bueno, eso tampoco es tan importante. Lo importante es saber las funciones de cada zona. Histológicamente, así se vería una fisis. Tenemos en los extremos, primero la epífisis arriba y la metáfisis abajo donde ya hay hueso definitivo. La capa germinal, que es donde hay células más desorganizadas. Fíjense, la capa proliferativa, lo que decía, se empiezan a encolumnar las células y a dividir. La capa hipertrófica, fíjense que el tamaño de los condrocitos en esta región, que es bastante más grande que en la proliferativa. Y después la calcificación provisoria, que es donde comienzan a entrar los vasos y se comienza a mineralizar esa zona y a producir la matriz intercelular. Otra región importante de la fisis es la perifisis o la zona de Ranvier, que se denomina a esta zona que circunda la región fisaria y que contiene tejido fibrovascular, tejido mesenquimal indiferenciado y cartílago epifisario. Es el responsable del crecimiento a lo ancho del hueso y es muy importante si en algún momento se lesiona. También se encuentra en la zona perifisis el anillo óseo de la croa, que proporciona el soporte mecánico a la carga de la fisis, que es muy importante ante los traumatismos de carga. ¿Por qué? Porque es el que soporta un poco esa carga, esa transmisión de energía y hace que la fisis no se aplaste y no tenga consecuencias posteriores, digamos, en su crecimiento. La anatomía, la fisis... Bueno, primero la fisis es una región avascular que le penetran arterias de diferentes lugares, pero en sí es una región avascular. ¿Por qué regiones se vasculariza? Por la región de los vasos epifisarios, como decíamos recién, en la capa germinal empiezan a penetrar desde la epífisis hacia la fisis, por los vasos pericondrales, por la zona de Ranvier, y por los vasos metafisarios que comienzan en la región, o sea, que penetran en la región de calcificación provisoria donde se empieza a osificar la fisis. Algo muy importante a tener en cuenta es que los vasos no cruzan la fisis. Hasta los 18 años la cruzan, pero a partir de los 18 años ya está bien diferenciado. La fisis es una barrera. ¿Se acuerdan que lo vivimos en el otro día en fracturas de cadera, que la vascularización donde hay fisis es diferente en los primeros años que después de los 3-4 años? Justamente porque la vascularización no penetra la fisis. Ya a partir del año y medio o dos, ya eso es una barrera. Eso es importante en los primeros, cuando hay artritis séptica, por ejemplo, en niños muy pequeños, menos de un año y medio, habitualmente se considera una osteoartritis, no una artritis séptica. ¿Por qué? Porque está todo comunicado. Ya a partir de los dos años ya hay una separación a partir de la fisis, entonces puede haber una osteomielitis, digamos, por ejemplo, de la metáfisis, o una artritis séptica y no están conectados. Pero hasta el año y medio, habitualmente cuando nosotros tratamos esos pacientes se los considera una osteoartritis, porque está todo comunicado por la vascularización. En cuanto al mecanismo de crecimiento de la fisis, hay mecanismos que son poco conocidos, pero se sabe que responden algunas hormonas como la tiroxina, la hormona de crecimiento, la testosterona, y está influenciado lógicamente por los genes, por las hormonas, la nutrición y el estado de salud. Y hay factores locales que también pueden influir, como la irrigación, la fuerza, la tracción, la infección, la temperatura, también puede influir en lesionar o no la fisis. O sea, todo está involucrado en el cartílido de crecimiento, puede influir, digamos, en el cartílido de crecimiento. Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, pero siempre es bueno refrescarlo. El cartílido de crecimiento tiene mayor potencial de crecimiento en miembro superior siempre alejado del codo, o sea, que el cartílido de crecimiento de la fisis proximal del húmero es el 80% del brazo y la fisis del radio y cúbito distal es el 80% del crecimiento en la longitud del hueso. Por eso las lesiones en estos segmentos donde tienen más prevalencia en el largo hay que prestar más atención que en la región del codo. En este caso, no es que no haya que prestar la atención, pero sí tiene mucho más potencial de tener una discrepancia de longitud, una alteración en el eje cuando son fisis más fértiles. Lo mismo pasa en miembro inferior donde las fisis más fértiles están en la región en la región de la rodilla. Como ustedes saben, la fisis más fértil del cuerpo es la del fémur distal que es la que genera más centímetros en longitud del miembro inferior y en segundo término la de tibia proximal. Entonces, las lesiones a este nivel pueden traer aparejado mayores consecuencias, por eso hay que tenerlas en cuenta. Bueno, este es el mismo gráfico que habla sobre qué porcentaje del crecimiento del hueso total tiene cada fisis. Ahí ven, fémur distal, tibia proximal, el peroné igual que la tibia, el húmero, el proximal es mucho más fértil y el antebrazo, todo lo distal, es lo que contribuye más a lo largo del miembro. Bueno, hablamos un poco de lo que es anatomía y fisiología de la fisis, ahora vamos a hablar de lo que puede causar lesiones en la fisis. Bueno, en primer término, lo más frecuente que puede causar una lesión en fisaria son los traumatismos, las fracturas, las llamadas epifisiolisis, así las llamamos al término de fractura del cartílido de crecimiento, pero también las lesiones térmicas por frío o por calor pueden producir lesión del cartílago, las infecciones, lógicamente, que están cerca de la fisis, aunque la fisis, bueno, habitualmente no reciben ahí las infecciones, es más en la región metafisaria, pero bueno, es una posibilidad. Las patologías congénitas, como la enfermedad de Blount, por ejemplo, puede tener una afección de la fisis, las metabolopatías, el raquitismo, tiene fisis completamente con una morfología diferente, como en la imagen que vemos ahora, es de un raquitismo, y los tumores también que involucran esa región fisaria, también puede traer aparejado lesiones, lógicamente. Vamos a hablar en esta clase de lo que son las epifisiolisis o las lesiones fisarias por traumatismo o por fractura, que es lo más frecuente y lo que por ahí más podemos ver por guardia, bueno, que es una epifisiolisis y una fractura o lesión que involucra el cartílago de crecimiento o la fisis, un poco la epidemiología es más frecuente en el sexo masculino, dos a uno, el pico máximo de epifisiolisis en el varón es a los 14 años, en las mujeres es a los 11, en orden decreciente, las más frecuentes, las epifisiolisis más frecuentes son las de falange, en segundo término las de radio distal y en tercer lugar las de tibia distal, englobando todas las epifisiolisis, ya vamos a hablar, ustedes ya saben que la clasificación es la de Saltyri-Harris, ya la vamos a ver un poco más en detalle, pero la Saltyri-Harris 2 es el 60% de las fracturas de las epifisiolisis, o sea, es la más frecuente, ya habíamos hablado también en las clases anteriores que entre un 20 y 25% de las fracturas en pediatría involucran el cartilio de crecimiento, por eso es muy importante tenerlas un poco en claro. De todas las fracturas de todas las epifisiolisis, el 70% se dan en miembro superior y eso es lógicamente porque las falanges y radio distal son las más frecuentes cuentas. Viendo un poco, encontré un estudio bastante bueno que se llama Olmsted County Study, que es un estudio de cohorte donde se siguió a una población durante 10 años en Estados Unidos, en Minnesota, donde era una población de 100.000 personas y se las estudió de diversas cosas, pero bueno, yo le saqué la parte traumatológica, donde se ve justamente primero esta relación mujer-varón de 2 a 1, después este es un metaanálisis donde habla con muchísimas fracturas, más de 3.000 fisiolysis, donde habla de que más o menos el 60% de la epifisiolisis de Salter y Harris 2 son las más frecuentes, concuerda un poco con la bibliografía, las segundas más frecuentes son las tipo 1 con un 15%, las tipo 3 con un 10%, las tipo 4 9,1%, y las tipo 5 0,3%, casi casi inexistente, pero bueno, está descripta, pero son patologías muy raras, hay que tenerlo en cuenta nada más, pero son rarísimas. En este estudio que les decía que es un estudio de cohorte, que durante 10 años a 100.000 personas de una población se las estudió, se vio esta relación también que hablábamos recién, las más frecuentes son las de falange, las epifisiolisis de falange con un 37%, un 17%, casi 18% de radio distal, y tibia distal en un 10%, casi 11%, o sea, esa relación se sigue respetando. En cada segmento entre lo que es distal y proximal, bueno, en número lo más frecuente es cerca del codo, en radio lo más frecuente por lejos es la de radio distal, igual que el cúbito, en fémur lo más frecuente traumático, hablando del traumatismo, es el fémur distal, en tibia también tibia distal, y en peroné igual que la tibia, la tibia distal es la más frecuente. Viendo esta relación en este estudio, el pico máximo vemos que en el varón es a los 14 años y el pico máximo en las mujeres también es a los 11 años, un poco hablando, comparando con la bibliografía que hablábamos recién. Diagnóstico por imágenes siempre es un desafío por ahí ver algunas regiones anatómicas en los chicos, ya lo hemos visto varias veces que no es lo mismo ver un codo de un niño al año de vida que a los 5, que a los 10, que a los 15, va cambiando mucho y a veces es difícil interpretarlo y nos tenemos que apoyar en la clínica del paciente, en el mecanismo que tuvo en la edad del paciente lógicamente y a veces tenemos que hacer algún estudio de imágenes complementarias. Entonces siempre hay que tener en cuenta que los niños tienen núcleos de dosificación y tienen mucho cartílago en las regiones articulares y a veces nos dificulta un poco el diagnóstico. En cuanto a las imágenes que podemos hacer, radiografías, frente y perfil siempre de los segmentos, a veces se puede hacer radiografías oblicuas, sobre todo en codo, sirve bastante y comparativas si uno tiene todavía alguna duda. El estudio ecográfico para epifisolisis se puede usar para pacientes muy pequeños y tiene que ser un ecografista que esté entrenado en el tema porque no es fácil de observar, pero bueno, acuérdense que la ecografía permite ver muy bien el cartílago y como los niños muy pequeños tienen mucho contenido cartilaginoso puede ayudar en algunos casos. La TAC es de utilidad cuando hay compromiso articular y cuando tenemos que planear una cirugía, eso nos ayuda un poco a ver qué montaje podemos hacer en la cirugía, sobre todo en tibia distal, nos sirve bastante. La resonancia es un estudio poco usado porque si es muy pequeño hay que anestesiarla, un estudio que dura mucho tiempo, determina lesiones asociadas, a veces no sirve solo para ver la epifisiolisis sino para ver si hay alguna otra lesión asociada y cuando hay lesiones ocultas, cuando hay una sospecha de epifisiolisis, tiene clínica pero la radiografía no nos entrega nada y por ahí citamos al paciente a la semana y sigue con dolor podemos hacer un estudio de resonancia y por ahí sacarnos la duda. Bueno, esto es lo mismo que hablábamos recién, estudio de radiografía donde vemos el mismo niño con la rodilla cómo va cambiando su morfología y su cantidad de cartílago con respecto al hueso y bueno, lo difícil que es a veces hacer diagnóstico de epifisiolisis en niños pequeños justamente por esta fisis que es radiolúcida y el cartílago que es radiolúcida. El diagnóstico por imágenes habíamos hablado que a veces la radiografía no es del todo clara o no es concluyente del todo. Acá vemos una radiografía de un frente y perfil del tobillo donde se ve ahí en la región anterior de la tibia en el perfil una sombra rara y también en la región lateral de la articular de la tibia también se lo ve la fisis un poco más abierta pero en realidad son imágenes que muchas veces pasan desapercibidas y nos tenemos que guiar un poco por la clínica este mismo paciente como tenía clínica y nos llamaba un poco la atención esa fisis hacemos un estudio de tomografía y vemos que en realidad tiene un fracturón tiene fractura de tilo con un fragmento bien desplazado con un gap articular grande entonces a veces nos tenemos que guiar bien por la clínica la radiografía y bueno a veces hacer algún estudio tomográfico para sacarnos la duda pero bueno a veces sobre todo las fracturas de tibia distal nos representan un desafío a veces para diagnosticarla en cuanto a lo que son las clasificaciones de las lesiones de las epifisiolisis hay un montón de clasificaciones que han ido variando a medida que con el correr del tiempo de abajo hacia arriba están en orden cronológico nosotros utilizamos habitualmente y lo que se ve también en la biografía PAP y demás es la clasificación de Salty y Harris pero después de la Salty y Harris que fue en 1963 apareció una que se llama de Patterson que en realidad está un poco más correlacionada con el riesgo de lesión digamos con la severidad de la lesión igualmente la que usamos habitualmente es la de Salty y Harris que las divide en cinco grupos bueno Salty y Harris son dos traumatólogos canadienses que son los que hicieron la clasificación de Salty y Harris que actualmente se usa mucho como les decía no es la mejor clasificación para ver severidad o para ver pronóstico pero sí nos sirve mucho para hacer una descripción gráfica de las lesiones y es la que se usa en la biografía entonces tenemos que guiar un poco por eso esta ya la han visto muchas veces pero la vamos a repasar todas las veces porque se sirve y se va pegando un poco en la cabeza la clasificación la tipo 1 es la clasificación que pasa por el cartílago del crecimiento haciendo un deslizamiento epifisario la tipo 2 pasa por el cartílago y descarga en la metáfisis la tipo 3 es una fractura articular la tipo 4 atraviesa epifisis fisis y metáfisis y las tipo 5 como les decía son rarísimas son por aplastamiento que a veces hasta pueden pasar desapercibidas son las fracturas que son por una carga de la zona y se daña la fisis justamente por ese impacto las tipo 1 donde hay un deslizamiento epifisario las tipo 2 donde atravesa y descarga en la metáfisis las tipo 3 son las las fracturas articulares parciales las tipo 4 que atraviesan en metáfisis fisis y epifisis las tipo 5 donde son difíciles de determinar que habitualmente son por carga por caída de altura con el tobillo y lo más frecuente en cuanto al tratamiento de las epifisolisis algo muy importante tener en cuenta es que el tiempo de reducción debe ser el menor posible hay que tener en cuenta que los niños consolidan las fracturas de forma rápida entonces si uno deja un epifisolisis varios días uno puede generar un arresto fisario o puede comenzar a consolidar la fractura con un vicio de consolidación entonces hay que tratar de ser lo más rápido posible en la resolución en la reducción ya sea quirúrgica o para una reducción y eso la reducción tiene que ser apropiada para cada caso en líneas generales esto no es no es así pero no es digamos palabra santa pero en líneas generales las tipo 1 y tipo 2 andan bien con tratamiento cerrado con una reducción y yeso ya sea con anestesia o sin anestesia las tipo 3 y 4 habitualmente requieren reducción anatómica si tienen un gap articular importante y son las que habitualmente pueden traer también más consecuencias en el crecimiento entonces es donde más cuidado tenemos que tener ¿cuáles son los métodos quirúrgicos que utilizamos habitualmente la reducción bajo anestesia y la osteodesis en el caso de que no tengamos un fragmento como en las tipo 2 donde podamos hacer una osteosíntesis paralela en la fisis y sea una tipo 1 irreductible y tengamos que hacerla bajo anestesia se tratan de usar clavos lisos para hacer lo menos lesivo posible con la fisis porque puede traer consecuencias de arresto fisario o osteosíntesis habitualmente en las tipo 2 3 y 4 se tratan de hacer reducción y osteosíntesis paralela a la fisis como ya han visto seguramente en la clínica varias veces nos ha tocado hacer estas osteosíntesis de tibia distal donde colocamos tornillos en diferentes posiciones y diferentes direcciones pero siempre tratando de no tocar la fisis justamente para evitar el arresto y que esa fisis crezca lo más derecho posible digamos lo más sana posible algunos otros ejemplos de Salteris Harris 1 habitualmente las Salteris Harris 1 son fracturas que se dan más en niños pequeños esta es una fractura de falange que tiene un nombre propio que se llama fractura de Seymour y una fractura de húmero proximal en un niño también pequeño la Salteris Harris 2 que tienen la particularidad de que el fragmento metafisario se le dice signo de Tristan Holland por este médico militar ese fragmento triangular habitualmente bueno lo van a leer en alguna biografía como signo o fragmento de Tristan Holland la Salteris Harris 2 les decíamos son las más frecuentes bueno muchas veces han visto tibia distal y sobre todo radio distal por la guardia así que bueno tienen que acordarse de este tipo de esta clasificación justamente para que les sea más fácil en la guardia Salteris Harris 3 son las fracturas que les decía que son articulares que van por el cartilio de crecimiento y descargan en la articulación las tipo 4 atraviesa todo completamente y las tipo 5 que son por aplastamiento ¿cuál es el pronóstico de las fracturas fisarias de las fracturas de cartilio de crecimiento? el pronóstico depende en primer lugar por la severidad de la lesión mientras más energía hay más lesión de capas germinales y proliferativas y esto puede llevar al arresto fisario yo les decía recién que por ahí la clasificación de Salteris y Harris también la de Patterson que son las dos que más se usan no tienen una correlación con la severidad digamos de la lesión ¿por qué? porque depende más o sea el pronóstico depende más de la energía del trauma que de si es una tipo 1 tipo 2 tipo 3 o tipo 4 entonces es muy importante el antecedente si es un antecedente un accidente de tránsito un accidente deportivo una caída eso es importante para también hablar con la familia y decirle que esto hay que controlarlo habitualmente hasta el año o dos años posterior a la lesión sobre todo si es en cartílagos bien fértiles como cerca de la rodilla hay que advertirle a los pacientes que por ahí puede andar bien en el post quirúrgico en los meses siguientes pero después puede hacer un arresto fisario o una discrepancia de longitud siempre hay que hablar bien con los padres la edad también es más importante a mayor edad hay menos problemas de crecimiento una edad de corte que podemos poner es que en las mujeres es los 13 años y en los varones los 15 años acuérdense que la madurez esquelética en las niñas es dos años previo al varón entonces habitualmente si tenemos una lesión de cartílagos de crecimiento en niñas de 13 o mayores o varones de 15 o mayores las consecuencias son muy bajas digamos son muy muy poca la consecuencia en el crecimiento entonces eso también es importante el sitio también es importante el sitio de la lesión en las fisis más fértil ahí puede haber mayor complicación sobre todo las que son cerca de la rodilla en tibia proximal y femurristal porque son las que proporcionan mayor crecimiento óseo mayores centímetros al miembro inferior entonces hay que tener cuidado y el tratamiento también es importante en el pronóstico tiene que ser adecuado y precoz digamos adecuado para cada para cada circunstancia tratar de si usamos osteodesis y tenemos que atravesar el cartílagos de crecimiento tratar de hacer un solo intento digamos no hacer varios intentos porque bueno todo eso puede traer aparejado los puentes fisarios la inmovilización se trata de no cuando uno coloca clavijas lisas trata de no dejarla durante mucho tiempo habitualmente con un mes es suficiente justamente para evitar este puente fisario las complicaciones que pueden traer o secuelas que pueden traer las lesiones del cartíleo de crecimiento la principal es la detención del crecimiento en el sitio de la lesión que este puede ser parcial o total la más frecuente es la parcial a esto nosotros le decimos arresto fisario o también se le puede decir que tiene una barra fisaria que es un sector del cartíleo de crecimiento que no crece como les decía habitualmente estas lesiones son parciales entonces pueden traer aparejado aparte de discrepancia de longitud una alteración en el eje eso hay que ir controlándolo con radiografía subsiguientes a los 3 meses a los 6 meses hasta el año de vida por lo menos el libro dicen que hasta los 2 años hay que ir controlando sobre todo si son pequeñas son pacientes pequeños necrosis epifisaria también bueno cuando hay desplazamiento muy importante y la artrosis precoz por una mala reducción sobre todo en las tipo 3 tipo 4 por eso necesitamos hacer un tratamiento de una reducción lo más anatómica posible en estos pacientes acá vemos en un gráfico un ejemplo de lo que sería una lesión de Salty-Rijaris tipo 4 en una tibia proximal en la región medial vemos que se forma una barra fisaria eso hace que el cartílago crezca de forma simétrica crece poco del lado medial y mucho del lado lateral y con el correr de los meses vemos que va siendo una deformidad en varo en este caso en un varo tibial un poco hablando más específico del arresto fisario les decíamos que puede ser parcial o total siempre tiene mucha importancia el sitio del epifisiolisis hablábamos recién no es lo mismo un epifisiolisis de un radio proximal de una cúpula radial por ejemplo que un epifisiolisis de un fémur distal lógicamente que tiene mucho más potencial de tener un inconveniente o un arresto fisario o un fémur distal o de tener consecuencias entonces es importante siempre el sitio fíjense que el fémur distal y tibia proximal corresponden al 2% de las lesiones fisarias o sea es muy poquita la cantidad de fracturas de fisis distal y de fisis de fémur distal y de fisis de tibia proximal pero con ese pequeño porcentaje de 2% involucran al 63% de los arrestos fisarios o sea que habitualmente tienen una mala evolución entonces hay que prestar atención siempre que tenemos pacientes con lesiones en estos sitios acá unos gráficos de algunas epifisiolisis siempre es importante primero el tratamiento precoz como hablábamos recién y en parte es porque fíjense por ejemplo a la derecha un epifisiolisis tipo 4 de radio distal vemos que está en contacto el hueso de la epífisis con el hueso de la metáfisis si uno lo deja mucho tiempo se puede formar hueso lógicamente por una cuestión biológica y por eso necesitamos hacer una reducción lo más precoz posible dejarlo lo más anatómico posible lo mismo pasa en los primeros gráficos donde por ahí se puede perder la región germinal o las capas fisarias y donde hay contacto hueso con hueso se puede producir estos arrestos parciales hay fisis también que son más propensas a lesionarse a que cuando se produce una epifisiolisis tenga daño que hablamos recién que es la del fémur distal y tibia proximal y en parte se sabe que es porque la región fisaria de estas zonas son mucho más onduladas que la región fisaria por ejemplo del radio distal que es mucho más plano al ser mucha más plana uno puede restablecer la deformidad y la fisis sigue creciendo pero en las regiones de fémur distal o de tibia proximal donde la fisis es muy ondulada y se produce un deslizamiento fisario por más que se reduzca y se deje de forma anatómica el daño ya está hecho entonces por eso tienen un gran porcentaje de arrestos fisarios estas zonas cerca de la rodilla hablamos de que puede ser los arrestos pueden ser parciales y según el lugar del arresto fisario parcial en este caso el gráfico de arriba vemos que puede tener un genuvaro o un genuvalgo o un recurvatum o un anticurvatum según el lugar donde tenemos el arresto fisario estas puentes fisarios pueden ser periféricos que son los más frecuentes pueden ser centrales o pueden ser lineales según cada defecto puede tener una u otra consecuencia la resolución espontánea de las barras fisarias es muy pequeña el porcentaje de que una barra fisaria se cure espontáneamente es muy pequeño pero bueno estadísticamente está comprobado que puede ser sobre todo cuando hay pequeños muy pequeños puentes en el medio del hueso centrales puede haber un crecimiento y puede con la misma biología del niño puede crecer y se puede despegar la barra no es lo más frecuente pero bueno les aviso que es una posibilidad acá vemos también una imagen de un niño en una fractura de fémur distal que hizo un valgo importante por un arresto parcial de la región lateral digamos que esto trae discrepancia de longitud y alteración en el eje bueno por último vemos un caso este llegó en enero de este año un paciente que vino derivado de Río Tercero accidente jugando al fútbol vemos viene con con la férula a veces eso también nos dificulta un poco el diagnóstico vemos la radiografía de frente la verdad que nos entrega poca información la radiografía de frente la superficie articular se la ve bastante bien si puede ser que la región lateral de la fisis de tibia puede estar un poco más abierta que la región medial pero bueno es una imagen que a veces no llama mucho la atención en el perfil por ahí si se puede ver un epifisiolisis se ve la región metafisaria un poco más hacia adelante con un poco de desplazamiento pero bueno en este caso nos apoyamos en la tomografía cuando hacemos la tomografía vemos que tiene una fractura en el corte coronal con un gap articular bastante grande con un fragmento lateral bastante importante suelto y vemos a la radiografía de perfil y vemos esta sería una tipo 4 que bueno también se le puede decir tipo 2 depende del corte que uno tome estas habitualmente son las famosas fracturas triplanarias y ya tuvimos una clase a principio de año que son muy engañosas hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces pasa desapercibido y vienen al control a la semana con una férula y bueno uno sigue con mucho edema mucha clínica en relación a la tomografía y se encuentra con estas sorpresas como les decía esto sirve también mucho para el planeamiento la tomografía aparte del diagnóstico que fue muy digamos ejemplificador en este caso vemos bien la fractura también podemos planificar cómo hacer la osteosíntesis siempre paralela a la fisis pero bien cómo podemos orientar los tornillos para tomar mejor el fragmento que está suelto que en este caso es anterolateral esta es la tomografía que decíamos recién y este es el resultado final con un tornillo agarrando el fragmento epifisario y otro tornillo agarrando la región vendría a ser el pilón posterior en el adulto y fijando la fractura bueno esto fue todo cortita concisa pero bueno para tener una idea de el pilófisio lisis es o o o o